Debe ser bien rico cobrar por no hacer nada del bolsillo de todos los peruanos, ¿no? ¿Qué necesitas? Recuperar mi trabajo. Lo siento, la decisión ya está tomada. Pero por favor, yo soy muy eficiente en lo que hago. Si quiere, me puede evaluar y puede ver todo lo que tengo para ofrecer. Yo le juro que no la voy a decepcionar. ¿Saben quién es la política que falta constantemente al trabajo? ¡Sí! ¡Adivinaron! Marjorie Manrique, 72 días de ausencia. Señorita Marjorie, estas vacunas están vencidas. ¿Qué?